Arriba de Huapanguito para todos ustedes Dice llamarse Huapangue de la Azucena Bella Así que vamos a bailar chiquillos y chiquillos Esto dice y suena de esta manera ¡Suscríbete al canal! 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 de mi chamanada de cuero en vuestro parecer ya no voy a montarlo de nuevo Echelo para el borrón, para echarle una manga Ahora le ponen el pie para ver si es un hermano Con el que viene en breta, con el que liga en la rienda Que respira su edad, cuando se escueve esa fecha Un padre saco de polvo, de mi chamanada de cuero En vuestro parecer ya no voy a montarlo de nuevo Un padre saco de polvo, de mi chamanada de cuero En vuestro parecer ya no voy a montarlo de nuevo Un padre saco de polvo, de mi chamanada de cuero En vuestro parecer ya no voy a montarlo de nuevo Un padre saco de polvo, de mi chamanada de cuero San Joaquín Querétaro, bienvenidos Disfruten, disfruten de la música Saludando para allá a toda la gente que nos acompaña De las diferentes comunidades allá de San José Carrizal Santa María de Álamos, Ocotitlán Por acá de Santa Mónica, Las Tinajas También por allá de San Agustín Y por supuesto a toda la gente que nos acompaña De allá de San Joaquín Querétaro ¡Gracias! ¡Gracias!